¿Cómo deben abordarse las noticias sobre salud mental o personas que han intentado atentar contra su vida en los medios de comunicación? Anteriormente, bueno, hace como dos días, ¿no? Una chica intentó, ayer, ayer, intentó atentar contra su vida y vimos cómo se grababan videos de la chica encima del puente y de cómo los rescatistas la ayudaron y todo eso. Obviamente hay muchísimos comentarios negativos y positivos en cuanto a esto, pero lo más importante es que cada medio de comunicación entienda cuál es el correcto abordaje de este tipo de información, porque no es una noticia tan simple de tratar como, por ejemplo, cuando nosotros somos periodistas que nos entrenan de darle información correcta en el encabezado, siempre dar los detalles en una noticia, siempre debe estar el cómo, cuándo, por qué, dónde. O sea, siempre responder a estas preguntas. Cuando uno es entrenado para ser periodista, o sea, yo que estudié comunicación, íbamos a la calle con esa mentalidad para poder recoger la información y redactar la noticia para que la persona que lo lea tenga todo el panorama. Pero, ¿qué pasa? Cuando uno está cubriendo una noticia sobre suicidio o sobre salud mental, el caso es diferente. ¿Por qué? Porque este tipo de noticias puede lograr dos efectos. Que hay uno que es llamado el efecto papajeno, que es el efecto donde la persona, pues, tiene la oportunidad de reivindicarse, de leer la noticia y decir, ah, no, no, yo necesito ayuda y buscar ayuda. Y eso es cuando la noticia tiene un correcto abordaje, que, por ejemplo, tiene los teléfonos de ayuda, tiene algún mensaje que dice, tú puedes cuidar tu vida, siempre tienes la oportunidad como de buscar ayuda y este es el teléfono. O sea, brinda una solución. Eso es parte del correcto abordaje. El mal abordaje de una noticia de suicidio es cuando da los detalles. Te dice cuál es el arma que usó, dónde estuvo, qué hizo, cómo lo hizo, cuál es la intención y da todos los detalles. Y eso puede causar un efecto Werther, que es un efecto copycat, donde la gente que está leyendo esa noticia replica lo que dice ahí porque lo incentiva. O sea, ya tiene la condición, ya tiene la predisposición, pero eso que leyó ahí lo incentiva más, le da la idea de cómo hacerlo. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Por eso nosotros vemos, por ejemplo, casos como Kurt Cobain, que después de la muerte de ese gran artista de Nirvana, o sea, eso se replicó en otros suicidios o en otras personas que atentaron contra su vida por hacer lo mismo que hizo esta persona influyente. Entonces, el manual de prevención de suicidio para los medios de comunicación por la OMS en el 1999 dice que qué se puede hacer para abordar una noticia correctamente, trabajar estrechamente con autoridades de la salud y presentar los hechos correctamente, referirse al suicidio como un hecho logrado, no uno exitoso. O sea, no fue de que él lo logró, logró esto, logró quitarse la vida. No, no, no. Es simplemente un hecho. Esta persona atentó contra su vida. Presentar sólo datos relevantes en las páginas interiores, ni siquiera en portada ni nada de eso. Y aquí nosotros vemos cómo se lo ponen en portada y lo ponen como en la palestra pública. Resaltar las alternativas al suicidio, o sea, un correcto abordaje te tiene que dar una sustitución. Es como que mira, si tienes ideación o tienes pensamientos de este tipo, esto es lo que tú puedes hacer. Proporcionar información sobre líneas de ayuda y recursos comunitarios y publicitar indicadores de riesgos y señales de advertencia. Todo esto es para un correcto abordaje. Ahora, lo que no se debe de hacer, publicar fotografía y las notas suicidas. Y en este país esto es una cosa increíble porque mientras más datos tú da, ellos sienten que se la están comiendo, publican hasta las notas que deja la víctima y eso es un error. No informar detalles específicos del método utilizado, no dar razones simplistas. Ah, sí, es que él intentó contra su vida porque estaba en depresión. Usted no sabe. Además, usted no sabe lo que implica esa depresión, si es una depresión grave, si es una distimia. O sea, usted no sabe las condiciones mentales de esa persona. No glorificar ni sensacionalizar el quitarse la vida. No usar estereotipos religiosos o culturales y no aportar culpa. Esto es lo que no se debe de hacer según el manual de prevención de suicidio para los medios de comunicación.